Buenas noches, Oscar González, Logan, aquí para traerles el día de hoy, el unboxing de Dead Good Studios. Es un juego de Cheap Pass Games, es un juego para de 2 a 6 jugadores que toma 60 minutos. Es un juego acerca de hacer películas malas. El contenido del juego es básicamente dados, más dados, las tarjetas para los diferentes días de producción de la película, las reglas del juego, sencillo, fin, todos los diferentes contadores que estarás utilizando, y más contadores, y lo que forma el tablero de juego. Hotel, la estación de trenes, el salón, y hasta el rancho. Dead Good Studios, como les menciono, es un juego de hacer una película mala. Esas son malas películas que saben de vaqueros. Que Cheap Pass Games, normalmente lo que hace es que busca hacer juegos sencillos y económicos, que no copian mucho espacio, como ven, pues son mayormente contadores y dados, entonces no es tan difícil de copiarlo o de hacerlo. De hecho está la opción de que ustedes lo puedan imprimir en casa, y puedan jugarlo, o puedan comprarlo directamente con la compañía, o a través de Paiso. Dead Good Studios, de Cheap Pass Games, la recuerdo, pueden seguirnos en Zabajunki en Twitter, y Zabajunki Games en Facebook. Que sigan jugando, y que pasen un buen día. Que sigan jugando, y que pasen un buen día. ¡Gracias!